hola gente en este vídeo le vamos a traer este microscopio digital conexión wifi 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 microcopio viene de esta forma es el cable para carga el microscopio es recargable este es su base o trípode encajado de esta manera traje de tornillo con una llave son para fijar la base del trípode el tornillo pasa por aquí atrás y aquí se pone la base una vez ya armado todo procedemos a descargar la aplicación aquí lo ponemos en modo wifi y procedemos a caer la aplicación que se llama max m a x s para pasarle un palito esta vez y ya esperar que se descargue en la ventana encendimos el microscopio vamos a la configuración de wifi del teléfono y en la configuración de wifi nos sale el nombre de la misma aplicación max s para que entonces vamos a la aplicación aceptamos la política de acuerdo y ya automáticamente está conectado el microscopio acá le haremos unas pruebas para que vean como se ve pondremos un billete de 100 y el rotator que tiene arriba este sirve para graduar la lente o calidad de la grabación la lente o calidad de la grabación ahí le pondré el vídeo en pantalla para que vean como se ve la grabación del teléfono como se ven todos los detalles año 2002 este es un billete de 100 de 100 pesos de República Dominicana Mediterráneo de Hacienda y aquí nos muestra todos los detalles aquí le pondremos una placa de teléfono y iremos ajustando hasta que se vea perfecta la calidad ahí se pueden ver parte de los circuitos pueden ver muchas cosas el microcopio cuenta con una una ruedita aquí que sirve para ajustar la luz LED del mismo microscopio eso es todo no olviden dar like, suscribirse al video para más videos como este